Y una pelea en la que pues se calienta por sí sola, no hay necesidad de declaraciones o de que se caigan mal, o sea, es una pelea de esas que fluye y que se ve que pues va a ser una guerra mexicana a final de cuentas. Sí, no, y aparte la venta nunca me ha gustado pues tirarle a nadie ni decir cosas, respeto mucho principalmente a los peleadores, que aparte de las madridas que nos ponemos en el gimnasio, pues imagínate que esté el otro vato pues molestándose, entonces la venta no está, eso está para mí más algo bien deplorable y la venta no, de mí no va a salir nunca nada, mi esquina por lo mismo la venta, este, si yo pongo el ejemplo, soy el peleador, la esquina menos va a hablar, no menos, no menos, no menos va a decir eso, es algo que tenemos bien, bien este, bien, bien arraigado y la venta no va a cambiar, este, si a veces lo hace o algún otro peleador lo hace, pues la venta le doy por tu lado y yo me enfoco, te digo, en echar chingadas, que es la venta por lo que soy aquí. ¿Hay algo nuevo vaquero en tu campamento, en no sé, la manera de trabajar, metodología, los miembros desde tu equipo a los que has tenido anteriormente? Sí, la venta sí, te va a la exclusiva, la venta es la exclusiva, este, no, pues aquí en Tijuana hay un muchacho, se llama Javier, creo que se llama Javier, Javier, se llama Javier, muchacho, es preparador físico, preparamos un guía la última vez y la venta, este, pues medio platicamos y fotorreamos así, yo nunca he tenido preparador físico, nunca, 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 en todas mis preparaciones nunca he tenido preparador físico, bueno, antes sí, desde hace como unos 5, 6, 5 años que no tengo preparador físico, el que estaba, falleció, era un doctor de la comisión de, 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 de la Ciudad de México, se llamaba doctor Esteban Marto, ese doctor, este, fue amigo de Pedro y amigo también mío, este, y nos, nos daba la preparación, pero pues así como con una hojita, y ibas y corrias y hacerlo, era lo que máximo llegué a tener como, y no porque no, la gente de repente piensa que no quiero como invertir en mí o cosas así, no me gusta, pues la venta, he, he estado con dos, tres preparadores y, y no, como que su, 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 su método de trabajar no me gusta y la venta termino como dando las gracias, este, y me enfoco pues en como yo siempre lo he hecho, eh, de buenas a malas, la venta me ha salido bien el trabajo, he ganado, que es lo, lo primordial, eh, si de repente me he visto mal porque ha habido, de repente lesiones, ha habido, ha habido detallitos que pues no me ha dejado desarrollarme bien, eh, y pues para últimas estoy, estoy trabajando con un, con un preparador físico aquí en Tijuana, y este, y la venta me ha dado unas madrizas, pero poquito a poco vamos agarrándole, y la venta este, creo que va a llegar mejor, eh, a lo mejor les quedé a ver los últimos cuatro rounds de mis peleas, porque eran donde ya echaba los, el puro corazón, ahora creo que me va a alcanzar pues para cerrar mejor, y. Le estoy apostando, le estoy apostando mucho a esto, ¿no? A este, a este preparador, eh, ojalá y todo salga bien, porque, pues, eh, quiero, quiero dejarlo, principalmente pues para todo el público que se va a dar cinta para ver la pelea. Oh, wow, fíjate que me sorprende porque de alguna manera, ya te había hecho esta pregunta, a lo mejor antes, y la misma gente, no sé si has visto comentario, ¿no? Debería de añadir un preparador físico y a su equipo de trabajo, o sea, algo como que ya viene, que traes el estigma de que, como dices, si ya están dando resultados, lo que estoy haciendo, ¿por qué voy a hacer, voy a cambiarlo, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que las exigencias van subiendo, ¿no? Ya. No, pero esto lo hago por mí, porque yo realmente quise, eh, aparte el muchacho, bien flexible, la verdad, no, no es como que, hay muchos que, que son de, eh, 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 güey, yo soy el preparador, y rífate veinte cienes y vienes y te avientas cien lagartijas y una mamada así, ¿no? La gente, yo lo estoy haciendo por mí, porque, porque aparte me inspiró confianza, el muchacho es bien, bien, este, bien alivianado, no, no, no es, no es, este, te digo como esos que es de lo que ellos digan a fuerza, y, y la gente estamos trabajando bien, bien accesible, este, me está, nos estamos exigiendo de acuerdo a, 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 a lo que se requiere, pues, para esta pelea, y la gente, pues, si, 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 si no la armo, si, si, si llevo mal, y eso, es un riesgo, es un riesgo que voy a correr, ¿no? Si, porque estoy cambiando, eh, 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 de, 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 de método, eh, que yo hacía, pues, antes, estoy, le estoy cambiando, estoy variando las todas, entonces, si, 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 si por algo sale mal, este, o, 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 o hay de repente algo malo, pues, 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 ni modo, no pasa nada, voy a, voy a pagar las, voy a pagar las, voy a pagar la, la factura de, de lo que, de lo que, de lo, del cambio que hice, a lo mejor no es el, no es la, no es la, me ayuda mucho y aparte por lo que estoy haciendo quiero mostrar un mejor vaquero y la ETA por eso es que me estoy arriesgando un poco con este muchacho no pues enhorabuena porque yo cuando me refería a las exigencias no era como que de la gente sino las exigencias a la que ya estás expuesto sobre el ring división pues ya más grande y los rivales pues Valdés es un peleadorazo también y los que vengan van a seguir así de hecho eso ya es algo que teníamos previsto el equipo y un servidor pues obviamente va subiendo tu cabeza vale más y todo así la gente si estamos conscientes de todo lo que conlleva la responsabilidad de ser campeón 130 venir de abajo todo el cambio tan radical que se ha vivido nos ha estado ayudando este un poco por la experiencia de Pedrito que él también fue escalando en divisiones y todo eso pero la ETA si si yo no estoy cerrado a integrar personas a mi equipo pero personas que la ETA principalmente que que lleguen a sumar y también que que este como se llama que sean pues flexibles porque yo traigo un rollo medio difícil y la ETA luego es como que eh wey hace esto y wey la ETA me está remadreando las piernas cabrón es que muchos no sé si te han platicado pero la neta muchos 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 muchachos preparadores físicos te dan unas madrizas y piensan que lo están haciendo bien pero cabrón al rato vas a entrenar y vas a sacar 10 rounds de sparring te dan la madriza de tu vida porque te dejan bien tronado entonces cuando hay cuando no hay esa comunicación con el preparador y es como de que no yo soy el preparador aquí el que dice no pues estás mal a medio la venta por eso es que casi no me atrevía a hacer este cambio ahora lo estoy haciendo y te digo espero que todo salga bien y si no no pasa nada yo al menos con corazón voy a sacar la pelea si y tú eres así como old school no así a lo mejor a la antigüita y eso de los old school entrenadores que incluso Freddy Roach Betty Stein han tenido problemas cuando sus peleadores han añadido preparadores físicos porque a lo mejor son personajes que ni siquiera son del boxeo y los entrenadores son bien celosos con su metodología y las formas de trabajar y hasta terminan de pique o el entrenador tirándole al preparador y viceversa a veces hasta conflictos se crean si no y es que aparte ya está bien pues ya está como medio raro todo este pinche rollo del box porque pues yo conozco muchachos no muchos pero he visto dos o tres muchachos que boxean y la gente bueno muchachos pero de repente ya los ves bien mamadísimos y ya y cuando ya ya ves el o sea como que ya cambian esa parte de 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 boxeo por por casi como fisicoculturismo la gente ya se ven muy bien pero los ves pelea y la gente dice a la bestia este vato era un animal y ahora lo ves y ya todo torpe todo lento y así si llega como a afectar la gente nunca me ha pasado porque no hago nada de pesas ni esas cosas este y y pues no 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 he experimentado de cuerpo propio pero la gente tan solo verlos ni me dan ganas y te digo es parte parte importante eso del preparador que la gente del muchacho tiene mucha versatilidad de ejercicios y la gente no pues si yo me doy cuenta que él si sabe desarrollar o más bien a base de ejercicios específicos te ayuda a desarrollar ciertas partes que te van a ayudar en la pelea y eso está chingón eso me gusta mucho y pues es que te digo me estoy arriesgando al cambio y yo creo que vamos a esperar a que sea un buen resultado sin duda oye que sea un buen resultado